Los nuevos riesgos del espacio van asociados al cambio vertiginoso que hemos sufrido los últimos seis años. Cuando nosotros lanzamos el satélite PACE en el año 2018 no existía ningún satélite Starlink, de hecho los dos primeros demostradores volaron decopasajeros en nuestro lanzamiento. Sin embargo, a día de hoy tenemos más de 6.500 satélites Starlink en órbita baja que efectivamente están generando una cierta saturación de esta órbita. Uno de los peligros fundamentales que tenemos es el peligro de colisión entre los satélites a medida que cada vez hay más en la órbita. Afortunadamente tenemos sistemas que gestionan cada vez mejor el tráfico espacial, tenemos avisos de colisión con tiempo suficiente y tenemos la capacidad de maniobrar para evitar estas colisiones con este tipo de satélites o otros. Pero es verdad que el futuro del espacio va a tener cada vez más y más satélites en la órbita. Las tendencias que marcan el sector en los próximos años es muy difícil de predecir. Hay cosas muy claras, cada vez, por ejemplo, en telecomunicaciones es verdad que está de moda las constelaciones en órbita baja. Todavía hay que ver que se consolide el modelo de negocio de las constelaciones en órbita baja. Desde el punto de vista tecnológico tenemos capacidad de hacerlas, pero hay que demostrar también que el modelo de negocio funciona. Pero no cabe duda que algunas seguirán funcionando y tendremos ese tipo de sistemas. En otro tipo de aplicaciones, bueno, es complejo. Yo creo que las comunicaciones ópticas por láser es algo que va a venir también, probablemente desde Geo, probablemente desde Leo. Y en temas de observación a la Tierra vamos cada vez más a sistemas con más resolución, con mejor calidad. Y cada vez vamos a más aplicaciones en el espacio. Fijaros que el espacio es un sector, un dominio físico nuevo relativamente. Empezamos en el año 57, pero es un sector de futuro. Es decir, el espacio se va a colonizar. Cada vez vamos a tener más artefactos en el espacio. Vamos a tener personas viviendo en el espacio exterior, viviendo en la Luna y viviendo en otros planetas. Y esto va a marcar la tendencia. Es decir, cada vez vamos a tener naves espaciales con mayor capacidad de transporte, con más seguridad. Y vamos a necesitar aplicaciones, aplicaciones de comunicaciones, aplicaciones de navegación, aplicaciones de observación de la Tierra. Pero no solo en la Tierra, sino en aquellos planetas que vayamos a colonizar. La Luna, Marte y cualquier otro planeta. Por ahí irá, te hablo probablemente de 100 años. O sea, es una perspectiva muy larga, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.